¿Y acá vives sola? No, vivo en pareja ¿Tienes pareja? ¿Tienes gatito, perrito? No, no tengo mascotas, tengo solo un pololo Hace ya hartos años, vivimos juntos ¿Lo conociste acá? No es de acá, pero lo conocí acá, en Santiago Trabajando ¿Es del rubro? ¿Quieres contar más? Sí, ¿qué cosas puedo contar? De hecho, él era, ya no es privista deportivo Y nos conocimos con algo así Ahí está como tu nexo Puede ser, ahí está Sí, pero no, él ya no trabaja en eso Trabaja en TVN ahora Es editor de noticias Es que nos gusta el amor Ah, no, estoy feliz, estoy muy enamorada Estoy súper contenta Llevamos como, sigo hablando Llevamos como ocho años ya Harto ¿Es difícil ser dos periodistas En una relación? Yo creo que no Yo creo que sí Yo pienso que uno se entiende más Porque Porque Esta pega es Es demandante Es demandante Y tiene tiempos que Una persona que no trabaja en esto No entiende No entiende, no Porque de repente A mí ya no me pasa Afortunadamente Esto me voy a contar Pero yo antes Yo antes me iba a juntar con amigos A la nueve Que tampoco era tan temprano Porque obvio que a su hora Iba a estar libre O a la ocho Y pasa algo Y dijo Viste, te cambio todos tus planes No te podés ir Tenés que rearmar la nota Tenés que irte a reportear Entonces como que Imagínate decirle eso A alguien De hecho cuando yo hice la práctica Estaba pololeando Con un chiquillo que estudiaba Otra cosa Habrá que ver con esto Y nunca me entendió Te pateó Casi Por eso Eres periodista Sí, porque de verdad Que los tiempos son súper distintos Y son tiempos raros O imagínate lo que pasa Cuando tú tenés una cobertura Que te va ahí Una semana A veces dos, tres Un mes Los fines de semana Las fiestas Los fines de semana El 18 de septiembre Sí, cualquier feriado Que te toca acá Y los otros La gente está planificando vida O ahora mismo Que me tocó Cuando hacíamos el sin despertador Yo trabajaba todos los sábados Una semana temprano Todos los sábados Aquí llegaba como a las 7 de la mañana O sea, yo perdí Era pandemia Pero igual el viernes Para mí era estudiar en la noche Revisarlos Y eran casi 5 horas de programa Entonces tenía que estar Toda la noche ahí viendo cosas Nunca más Tuve un carrete de viernes Entonces Pero ahora Pero ahora Ahora sí Entonces sí Yo creo que ayuda Bueno, cada uno No sabrá cómo lo hace Pero a mí A los dos Yo creo que nos acomoda Porque nos entendemos Entendemos las pegas del otro Y la pega de él También es demandante Así que tampoco Es que él me tenga que esperar Nomás a mí Oye, Chantal Te quiero agradecer tu tiempo Por abrir las puertas De tu corazón también Amén Y la pega de él Y la pega de él